A las personas que nos visualizan por este medio de comunicación, mi saludo cordial. Mi nombre es Madely González Aguilar. Represento el grado de segundo básico. Les invitamos a que nos acompañen a este gran evento el 20 y el 21 de julio. Celebrar el decimoquinto aniversario. Nuestro Instituto Básico del Cacerío de Tu Hijo. Los invitado, gracias. Un pueblo se desarrolla cuando fomenta la educación. Un pueblo encuentra el rumbo cuando promueve el saber. La invitación especial para todos a presenciar las actividades culturales y deportivas. Con motivo de celebrar los 15 años de funcionamiento de nuestro querido Instituto Básico del Cacerío de Tu Hijo, los días 20 y 21 de julio. Les saluda Marisol de León Reynoso. Represento orgullosamente a mis compañeros de segundo básico. Ven y celebremos juntos este día tan especial. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mijamed Gerdán Ramírez Gabriel. Soy la representativa del primero básico. Gracias. Mi nombre es Edith Magensli Roblero Pérez. Represento a mis compañeros de primero básico. Gracias. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. A todas las personas que nos visualizan a través de Superconce TV, reciban cordial saludo. Buenas tardes. Les saluda Wendy Aremis Nolasco Macario, representativa de tercero básico. Asimismo, les hago la invitación para que sean partícipes de nuestra actividad de aniversario de instituto que se llevarán a cabo la fecha 19 de junio hasta el 21. Esta conmemorización a los decimoquinto aniversario de nuestro bello instituto. Desde ya agradezco su participación. Muchas gracias. Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Mi cordial saludo a cada una de las personas que nos visualizan a través de este medio de comunicación. Les saluda Stacy Noemí de Paz Ramírez, digna representativa de mis compañeros de tercero básico del Instituto de Educación Básica por Cooperativa del Cacerio de Jujo. Les hago la cordial invitación por celebrar el decimoquinto aniversario de nuestro establecimiento educativo. En la fecha 20 de julio que se llevará a cabo la elección de señorita del instituto y en la fecha 21 actividad deportiva. Desde ya estaré plenamente agradecida a que formen parte de las actividades ya mencionadas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.